Mamá, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi, no, 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 mamá, no, no, mamá, mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, no, no, mamá, pero en la boca no, Haley, que eso está sucio. ¿Puedo? ¿Puedo? Busca el teléfono que está para allá Busca el teléfono, que está arriba de la mesa A ver, te lo apoyes Mira ¿Puedo? ¿Qué es como mi padre? Sal g Ella,engthena ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Mamá? Mami Espérate mami Mami, mira que no estamos grabando Ay, yo no empiezo a hablar tanto Yo me he engañado Mira Mira Patata Si, pero te cae Espérate mami que te cae Te das un golpe Mira, como que te vas para atrás Y te das un golpe, vienes a tu papá Vienes papi por ahí Papi Vienes papi Vienes 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 el teléfono aquí Vienes 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 No No Vienes Mira Mami Mira Mira Era un baile que era así, mira Así mira mami Jajajajajaj Jajajajajaja Api 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Niña! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hizo? ¿Se coge este dedo? Me lo uso así. Y ese es loco. ¿Qué le pasó a la hermana? ¡Mamá! ¿Se puede? ¡Ese está sucio! ¡Coge! ¡Coge! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Martine! Espérate, mi hija. ¿Tú no andas con Lemus? ¿Tú no andas con Lemus? ¡Sí! Ah, porque ahora Hailey tiene el teléfono jugando y dejo que le está mandando cosas aquí y cuando miro, está en IMO mandándole carita a Lemus. Dejo para afuera. ¿Qué? Oye, diga ahí, biche. El, el dedo en medio. ¿Tú mandó? Ajá, mandó el dedo en medio. Ok. Pero pregúntale qué hizo Hailey. Dile qué le hizo, qué hizo Hailey. qué hizo Hailey? ¡Papá! Amén. ¡Malés. Eam, Amén. Paequí, Paequí. ¿Qué es? Emma, Emma ¿Qué es? Emma ¿Pero? ¿Tú le ha mandado el mensaje? ¿Qué? ¿Para qué? ¡Piqui! ¿Pero no me das? A mami, a mamá Él entró ahí, como te dije la otra vez Papi No, que yo ni yo también No, mami ¡Quítalo aquí! Papi ¡Ah! 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 ¡Que mire a Henriito! ¡No, no, Anrieto! Tiene ahí Coco ¿Tú fuiste la que cogaste? ¡Yo! ¿Heli, Coco? ¿Tú fuiste la que cogaste? ¡Yo, Coco! ¡Mira, mamá! Te lo estoy llamando, cuídate ¡Papá! 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 Papá es Enrito, pónselo, ve, no, ve, llévaselo a Enrito, ve, papá, llévalo el teléfono a Enrito, que ese es su papá, papá, ese es el papá Enrito, ve y ve, llévaselo, papá, no, papá, ¡Ey, el ancho! ¡Ay madre! ¡Mami, dame tu teléfono! Adiós. Adiós. ¡Pegui! 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 ¡Gueras, chiquita! ¡Gueras, chiquita! ¡Ya digo! ¿Por qué tienes que hacer la lesión conmigo? ¡Por acá como lo escuchaste! ¡No, respondeme, mami! ¡No, pero voy a decir ya que me voy a poner! ¡Me pongo la bomba! ¡No me pido por qué ahora dice su mamá! ¡Me pido, me pido! ¡Y ayer no me dice eso! ¡Discúmame! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por lainos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, perdón! ¡Hey, yo! ¡Cantad Ramírez! ¡No, perdón! ¡Cantad Ramírez! ¡F alley! ¡No, perdón! No No, no Vamos Estamos at like no ¡Suscríbete al canal! 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 Oh My god What who is my favorite artist ah Christian school no no artists Christian song Dang it, I thought I got that one right This jeep is getting destroyed by us bro Oh look at that, 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 headshot, HEADSHOT The 17 bro, the pickaxe The pickaxe That's really All right, let's land right here Dude, why so far away Yeah, it's like right there It's like 300 It's One thousand and two and five hundred miles away No, that's me He's not talking Dude, he's probably doesn't even want to talk to us Yeah I said let's just go party He's not gonna talk Yeah, let's go party He has a white grass seat Yeah, but he's not like he's not talking I can hear him He's just not even talking You want party chat with me? You wanna go Hey yo, I caught barn I told you I'm going on party chat All right Because he likes you All right Angel Okay We're on party chat, right? Yeah, because he's not Jay It's not, it's not me Peach is watching YouTube No, I'm playing What are you doing? Mommy, you're playing Of course, he's playing on my account Don't play with him He's playing He's watching YouTube on my account But now he's playing on my account for some reason I can't I can't play Because Beachy is special And I'm there Daddy 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 Let's go Come here What are you doing? What are you doing? What are you doing? Give me a controller I don't need you Hey You're not going to see me Don't need You're not going to see me 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 I'm going to see me I'm going to see you 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 Hello? Hello? I'm not going to talk to you peachy. I'm just going to mute him, okay? Hello, Jay? Hello? Yo, no estoy la partida de la líder Deck Tür Stolci? Stolci? Jays? Tisou! Jays! Tisou! Jays! Tisou! Phat! Lots ofthers! Husk! Ah 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 What I I I I I I I I I ¡Suscríbete al canal! 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 I want to play with a drone A drone is not playing Dad, I want to talk to them But they don't want to talk to me I'm sorry I'm sorry, they're my friends I just wish my mom could let me play Jay, you bully those nosekins, you bully Why didn't you kill the golden ice king? The golden thing That golden zombie There's a golden zombie I told you No, 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 go back Either Pluto or Stealthy already killed it But you're supposed to kill 20 different zombies The golden zombies And those are the most rarest ones to ever encounter I'm going to put it, destroy it, destroy it I have like 100 I have like 50 Henry Yeah I'm talking with Jay Jay, you have one Jay, you have a telephone No, Jay, you have a telephone Jay, I have a phone Jack, Jack, Jack only wants to play with me Who got to kill? I saw it also Peachy died too I didn't get to kill I didn't get to kill Lewis then Yeah, I got to kill Because I hit him two times I want to play with somebody now Play with them Just wait Just wait He's finishing They don't want to talk to me They're going to talk to you I said They don't want to talk to me You don't want to talk to them? They don't want to talk to me What's better, the suppressed What's better, the suppressed scar? Purple suppressed scar or the blue AR? What's better? Blue AR Let me talk to them Let me talk to them They don't want to talk to you I told you They don't want to talk to me Guys, 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 guys What's better, the suppressed scar? Blue AR Blue AR It wasn't salty He has a legendary scar Or Jay He has a I'm going to leave Don't leave They could get the win And then you're not going to kind of win for me But they don't want to They don't want to live with me They are They're just waiting Until the thing does Specs AJ Stealthy and Pluto are trash Jey's about something I'm talking I'm talking Jey He's playing He's playing Look, I don't have control But they They don't want to talk to me Or play with me If they want to play with you You're dead That's the problem Jey Pickaxe Dingus You're such a dingus pingus I'm talking to you Pitchy Yo no quiero hablar contigo Pitchy Pitchy Yo no quiero hablar contigo Pitchy No juegues con ellos Pitchy Es lo que los estoy diciendo Enrito Me voy a ir Espérate Pero yo tengo que comer la experiencia Mírame Es mi cuenta Mi Fortnite Tengo que comer la experiencia Nadie le mando jugar en mi cuenta Pitchy Espérate No pagues todavía Dame si vas a jugar en tu cuenta Tú tienes una experience No no vayas Ni vas a hacer ni una experiencia La experiencia va a ser La galleta que te voy a meter Ya no quiero Ent Chainelo Aparec Si quieres que te llame por teléfono Por teléfono puedes hablar Que te llame el teléfono a a ver, dale